El Señor le bendiga hermanos, testifico para enaltecer el nombre del Señor, para engrandecer a Dios. Una pareja, familia mía, mi sobrino, tuvo la oportunidad de ir a la iglesia y me acordé por la enseñanza porque el Señor me había dicho que iba a estar llevando a los míos poco a poco y él tenía a su esposa desde hace ya muchos años, pero la convivencia no se había dado muy bien entre nuera y suegra. Entonces, tomaron la decisión de irse del lado de ella, pero allí no terminó todo. Cuando empezaron las contiendas, los rencores, muchas cosas, el Señor me dijo que yo les estaría hablando y que ellos estarían yendo a su casa. Fue así que ellos visitaron la iglesia de Llagos Duras. Fue muy lindo hermanos porque ellos había mucho tiempo, no podían tener, ya habían intentado y no podían tener bebés. Ya llevaban como 6, 7 años y no, nada, por más que intentaban nada. Solo llegaron a la iglesia, el Señor les habló y en su maravillosa misericordia no pasó mucho tiempo y la muchacha quedó y la muchacha quedó en embarazo. Pero las cosas no pararon allí. El Señor les habló a ellos, principalmente a él. Le dijo que dejara tanto rencor, que dejara tanto rencor para con su mamá, que tenían que permitir un cambio, que él les iba a ayudar, les iba a bendecir. Ellos vivían hermanos en un cuartito donde solamente cabía su cama, su toilet y su estufa. Y fue tan hermoso que un día me llamaron y me dijo, tía, el Señor hizo muchas promesas. Y yo le dije, bueno, pues si el Señor hizo promesas, esperen ellas, que Él las va a cumplir. Para sorpresa, la esposa de Él era un que no. Me dijo, no voy a dejar a mi suegra conocer a mi bebé el día que nazca. Y yo le dije, pero no, no puede ser así. Acuérdese todo lo que el Señor le ha hablado, acuérdese. Y tiene que dejar toda esa ira, todo ese rencor. Ore, pídanle a Dios. Hermanos, para no hacer tan largo el testimonio, les diré que el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, ellos siguieron yendo a la iglesia. Su embarazo se vio en complicación, en plena pandemia. Cada vez que la hermana María Luisa oraba por las personas que tenían dificultad con su embarazo, siempre le pedíamos. Yo le decía y ateloraba también al Señor. Y el Señor ha hecho una obra maravillosa en ese hogar. Cambió, le dio no solo a su bebé, su bebé nació sana. El día que la bebé nació, me llamó mi sobrino en la mañana. Yo tuve un sueño donde miraba que se le enredaba el cordón umbilical. Y yo solo le oré al Señor y le dije, Señor, cubre. Como 20 minutos después, la llamada está y me dice, tía, ¿qué hago? Estoy en plena pandemia. Le digo, no, ore al Señor. Y pues, lo que diga la ciencia, pero Dios, primero. Pero haga lo que diga la ciencia. Y el Señor permitió de que la bebé naciera bien, porque sí, efectivamente, la niña estaba ya a punto de asfixiarse. El cordón umbilical estaba totalmente enredado. Pero ella se acordaba de esa promesa. Cada vez que escuchaba a la hermana María Luisa orar, ella le pedía también por su bebé. Y fue hermoso porque Dios pudo unir esa familia ese día. Fue la primera persona que llamaron a mi hermana. Se quitaron los rencores, se quitaron las iras, hubo abrazos, risas, alegrías. Y ahora, hermanos, esa familia, la verdad, se llevan súper bien. Y todo esto lo testifico para honrar y glorificar el nombre de Dios. Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios bendiga a todos. Quería testificar que aceptas por aproximadamente tres meses y el Señor en Sueños me reveló que la guerra en Ucrania iba a empezar. Algunos de mis familiares viven en Ucrania, mi hermano y mi mamá. Algunos de mis familiares viven en Ucrania, mi mamá, mi hermano también. I also received the prophecy when war has begun and God had comforted me and he made me understand that the war will continue for some time and it won't stop anytime soon. We have to be strong and continue praying and not to love. El Señor también en profecía me dijo que me dio a entender que la guerra continuaría por algún tiempo, que no pararía pronto, pero que teníamos que ser fuertes y sobre todo orar. I also begged my mom to leave the country, but she said to me that she's going to stay with her son and that she's going to visit me in May, as she promised, but to me it was such an unrealistic decision because the conversation happened in February. Yo también le rogaba a mi mamá que dejara Ucrania y que se viniera conmigo. Ella me prometió que me iba a venir a visitar en May. En ese momento la conversación me pareció para nada realista porque a esto lo hablamos en febrero. However, God had protected my loved ones. As he promised, he made sure that they were safe, that he gave them all necessities. Sin embargo, como Dios me prometió, Él nos protegió a todos mis familiares y les suplió todas sus necesidades. And my mom has arrived a couple days ago and also just a couple hours before she took a bus. The area was bombed, but God made sure that she got on the bus, although her journey took over 45 hours. She's here. Mi mamá llegó hace un par de días. Tomó un bus y el área en donde ella tomó el bus al poco tiempo fue bombardeada. El viaje le tardó más de 40 horas, pero gracias a Dios ya está aquí. Therefore, I testify to the glory and honor of Christ the Father. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios se ha dado la vida. Amén. Voy a testificar para la gloria y la honra del Señor. Amén. El Señor en profecía me decía que me iba a dar un auto y así es como su palabra se cumplió. Pero yo siempre le decía al Señor, pero ya me diste el auto, pero yo no lo puedo manejar porque no tengo la licencia. Pero él me había hecho la promesa de que yo iba a llegar manejando a sus atrios en el auto. Y así fue como un día mi hija me dice, mami, pero vamos, preséntate. Porque a mí me daba temor porque no sé inglés y para dar los exámenes de manejo, escrito, todo es en inglés. Y yo le decía, pero ¿cómo voy a dar si no sé inglés? No voy a entender. Y yo le oraba mucho a Dios y le recordaba la promesa que me había hecho que iba a llegar a sus atrios manejando. Y yo decía, ¿cómo voy a manejar si no tengo licencia? Pero un día mi hija me dice, mami, vamos, preséntate. Si pasas bien, si no pasas, bueno, no pasa nada. Y así fue como fuimos. Y gracias a Dios nos atendió un señor muy amable que hablaba español y me dice, y me dice, pero ¿puedes dar el examen de manejo en inglés? Y le digo, no, no, porque no sé inglés. Y entonces me dice, mira, llévate esta hoja a 50 horas de manejo, vienes, me la traes y te damos la licencia. Y así fue como hice las 50 horas y llevé el papel y el señor muy amable me dio sin hacerme ninguna pregunta, sin nada y solo me dio, me miró, me hizo todo lo que tenía que hacer, los papeles y me dio la licencia. Y les doy la gloria y la honra al señor. Amén. 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 Amén.